Ah, bueno. ¿Qué tal? Te estaba dando a aceptar, pero no sé qué pasa. Sí, ha tardado, no sé por qué. Y luego, una cosa que es muy rara en los directos es que se ha grabado directamente desde cámaras frontales y normalmente se entiende que es cámara de la selfie. Bueno, cosas del directo, ¿no? Que siempre sale así. ¿Qué tal, Joaquín? Pues muy bien. Contento. Últimamente las cosas van saliendo bien y la verdad es que estoy muy contento. Qué bien. ¿Ahora estás en Madrid? Sí, ahora estoy en Madrid, en Getafe, pero sí trabajando en Madrid, en la meseta. Qué bueno. Bueno, pues nada, que somos los dos de Málaga, o sea que... Somos dos malagueños. Sí, sí. Pues nada, Joaquín, qué bien. Pues gracias por el directo, por aceptar la invitación y que tenemos ahí ganas de... Supongo que hay mucha gente muy interesada y como la tiroides, pues cada vez es de interés para todo el mundo, pero las mujeres, pues bueno, tenemos ahí un tema importante, la verdad, ¿no? Y cada vez como que se sabe más e incluso, bueno, que es como ya algo conocido, ¿no? Es decir, vamos a mirar cómo está la tiroides para ver si está afectando a mi ciclo menstrual, a mi fertilidad, etc. Así que nada, hemos hecho así como un poco de guión, ¿no? Para ver si vamos a hablar de cositas tipo, pues un poquito así más general, de la salud hormonal femenina, la tiroides, cómo afecta la ciclo menstrual, luego la fertilidad, ¿no? Y bueno, ya supongo que hay un poco recomendaciones, que si la... el estilo de vida, la nutrición, ¿no? Todas esas cositas que nos contarás, a ver qué tal. Pues, ¿por dónde quieres que empiece? Pues, si quieres, podemos empezar por el ciclo menstrual, ¿no? O sea, como la parte así como más de ginecológica básica y luego ya a lo mejor más la fertilidad, ¿no? Como la ovulación, pues cómo puede afectar a las fases del ciclo, la progesterona, ¿no? Todo esto que también se ve mucho, ¿no? Que cuando hay un hipotiroidismo, pues puede estar afectando a todo esto. Vale. Pues realmente, la relación que tiene el tiroides con el ciclo menstrual es una relación bidireccional. Es decir, el tiroides afecta al ciclo menstrual y el ciclo menstrual a su vez también afecta al tiroides. Eso como lo sabemos, como hacemos muchas analíticas y muchas veces podemos ver en qué fase del ciclo se ha hecho esa analítica, vemos que hay veces que no es lo mismo sacar una analítica al principio del ciclo que en medio. La función tiridea, aparte de sus valores analíticos, pues puede hacer que el ciclo menstrual funcione de una forma más regular o menos regular, siendo una causa de amenorrea la bajada de función tiridea. Es decir, el hipotiroidismo y también el hipertiroidismo pueden provocar una irregularidad en los ciclos, de lo que podríamos decir, que los ciclos van saltándote, que no son siempre regulares, a tener menos ciclos al año o ciclos mucho más largos, que serían oligomenorrea, o directamente estar mucho tiempo sin ciclos, que sería amenorrea, cuando es más de tres meses. Cuando los niveles de hormonas tirideas son bajitos, todas las estructuras de nuestro cuerpo tienen receptores para la hormona tiridea. Entonces, al tener menos hormona tiridea, la calidad bucitaria o la probabilidad de fertilidad va a ser un poquito menos. Y este factor no va a ser un factor que, por se, vaya a hacer que nuestro cuerpo no vaya a quedarse embarazado, que no lo vayamos a hacer, pero sí que puede ser un factor negativo importante que es muy fácilmente solucionable, por decirlo de alguna forma. Porque realmente es una medicación que ya sabemos que es muy segura, son recomendaciones que son muy seguras y que en el campo de la fertilidad hay muchas cosas que pueden llegar a ser mucho más invasivas, mucho más costosas e incluso que tengan un efecto secundario. Realmente el tratamiento de la función de utilidad para mejorar nuestro ciclo, para mejorar nuestra fertilidad, pues es una cosa que coste beneficio, es muy interesante. ¿En qué casos revisarías la tiroides? Por ejemplo, por supuesto, si hay una menorrea, pues sí, hay que mirar, ¿no? Cómo se miraría la prolactina, supongo, etcétera. Luego, en el síndrome de avario poliquístico también sería interesante, ¿no? También verlo, que ahí también. Y luego también, por ejemplo, se detecta una insuficiencia de progesterona o una insuficiencia de la lútea, ahí también tendríamos que mirarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego ya con una evaluación de fertilidad general, también, ¿no? Ahí habría que verlo. Y tú lo mandarías, ¿en qué momento del ciclo, más bien? Es decir, ¿qué recomiendas? Siempre. O sea, yo realmente llevo ya un tiempo largo pidiéndolo siempre entre tercer y quinto día del ciclo. Es decir, desde que hemos empezado a sangrar, que pasen tres, cinco días. No es por capricho, sino que solamente en esa fase, normalmente siempre tenemos las hormonas de una forma más o menos estable, bueno, más o menos parecida entre los meses. Nos sirve mejor para comparar tanto hormonas sexuales que se piden muchas veces en esa fase del ciclo, porque es como mejor se puede llegar a valorar, porque es una forma más comparable entre un ciclo y otro. Y como lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, en fases con muchos estrógenos, como pueden ser los días perioculatorios, pues podemos tener una cantidad de TSH algo mayor. Esto no es porque funcione peor o funcione de una forma diferente. Es porque al tener más hormonas sexuales femeninas, las proteínas del tiroide secuestran más hormonas tiroideas y hacen necesitar un poquito más de TSH para que el tiroide se esfuerce más en esos días. Luego, posteriormente, vuelve a la normalidad y vuelve a tener TSH bastante parecida. Pero si lo cogemos cerca de esos momentos del ciclo, pues puede darnos a error. Puede hacernos pensar que necesitamos Eutirós o que necesitamos más medicación de la cuesta cuando puede no ser cierto. Entonces, pues realmente por eso siempre lo pedimos en las mismas fechas, no por capricho. Vale, porque la fase lútea, lo que sería a lo mejor antes de la regla o así, más o menos sería igual que la... Sería un poquilloso. Tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Sí, sería manejable. Sobre todo es evitar la fase periobulatoria, es decir, 10, 14, 10, según cada ciclo, según cada mujer tenga su ciclo, pues evitar esos días porque son los días que más ectrógenos hay. Entonces, intentar evitarlo, sobre todo por evitar fallos, que nos puedan dar a confusión, nos puedan dar a llegar a pensar que nuestro tiroide es difícil de controlar o más difícil de controlar de lo que nosotros pensamos, entonces, pues mejor evitarlo. ¿Y qué pedirías, además, de la TSH? Porque ahí está el tema, ¿no? Que muchas veces... Sí, esto es un tema. Por solo me aprecio la TSH y... Sí, esto es un tema. Y hay como varias formas de verlo. Está la forma de verlo desde el punto de vista simple y de cribado, es decir, cribo por TSH y asumo que TSH me va a dar una información casi, casi, casi absoluta de lo que es el estado de hormonatividad dentro de nuestro cuerpo. Realmente, esto podría ser válido en cierto porcentaje de población, pero realmente las poblaciones en las que suelen acudir a nosotros, que tienen problemas de fertilidad, que tienen hipotiroidismo mal controlado, que tienen necesidades un poquito más aumentadas de un cuidado un poco más grande, probablemente esto se nos queda corto. Entonces, si ya tenemos tratamiento y si tenemos estos condicionantes, pues debemos de pedir algo más de valores. TSH, que sí, que sigue siendo válido, y hormonas libres, tanto T4, que eso sería más importante, como T3, porque también nos puede dar información de cómo es el estatus de la hormonatividad dentro del cuerpo, si es la correcta conversión de T4 a T3, que se pueden calcular por unas reglas matemáticas y podemos ver si hay algo dentro de nuestro cuerpo que está funcionando peor o está funcionando mejor. Y ahí tenemos otra vía diferente para mejorar el estatus, no tanto de fertilidad, porque no se ha visto tanto, pero sí de calidad de vida, que también es importante, que no es solamente fertilidad en la mujer, pero no solamente para eso. Y luego, a nivel de cosas adicionales, para la función tiroidea, anticuerpos, antitiroidea, de antitepeo, que atacan a una enzima, y antitirobulina, que atacan a una proteína de la tiroides. Esos anticuerpos pueden llegar a causar, o en un futuro, o en el momento actual, una enfermedad que se llama hipotiroidismo de origen autoinmune, que se llamaría el Hashimoto. Yo lo llamo hipotiroidismo de autoinmune y otros lo llaman Hashimoto. Y es una enfermedad que produce la disminución de anticuerpos. Y realmente, en el 90% del hipotiroidismo que podemos ver en consulta, pues, si el tema de la mujer es fértil, pues, es muy probable que esté relacionado con esos anticuerpos. Claro, el tema de la T4 con la T3, supongo que ahí tú mirarás luego todos los cofactores, ¿no? O sea, que de ahí investigar, ¿no? Si a lo mejor es, por cierto, pues, vitaminas, minerales, que pueden estar ahí afectando la conversión, ¿no? O sea, que ahí... Hay muchas veces que tenemos una TSH en rango y, a pesar de todo eso, podemos tener sintomatología. Entonces, aquí hay que pensar otra cosa. ¿Es la sintomatología causada por hormonas tirideas? Porque el problema que tenemos con el tiroides es que puede causar sintomatología de todo tipo. Una mala vida, otras enfermedades, muchas cosas pueden causar sintomatología tiridea. Que tú tengas hipotiroidismo no significa que todo va a tener relación con el tiroides. A mí es verdad que no puedo decir lo contrario, que si tienes una TSH normal no sea por tu tiroides. Porque realmente la TSH no es una hormona que a nosotros nos interese mucho. Es una hormona que nos da... que da una señal desde la cabeza al tiroides para funcionar un poco más, ¿vale? Y a veces hay ciertas personas que pueden tener esa forma de sensar la TSH o esa forma de sensar la hormonatividad encacharrada, por decirlo de alguna forma. O no lo sensan de una forma correcta. O necesitan unos niveles de hormonatividad un poquito más bajo, un poquito más altos de la cuenta que el resto de tipos de personas. Hay gente que se mueve con clínicas bien en TSH de 1 o en TSH de 2. Y hay gente que se mueve igualmente bien que el TSH de 4 y el TSH de 5. Por eso es importante pararse y hablar con los pacientes. Si vemos que el TSH está bien, pero tenemos ciertos problemas a nivel de las hormonas libres, pues ahí eso nos puede hacer pensar que a lo mejor pueda necesitar un extra a dosis baja o un extra más de hormonatividad o cierta medida o cierta estrategia para subir los niveles de hormonatividad, como cuidar los micronutrientes, como el tiro, el selenio, hierro, zinc, inositol, vitamina A y vitamina D, que son los que más relación tienen, porque si puedes cogerlos todos, pero los que más relación tienen, los que más se ha estudiado serían eso. Sí, porque también se habla como del omega 3, del omega 3, vitamina A, vitamina E, no sé, como hay bastantes cosillas, ¿no? Sí. Te iba a preguntar algo y ahora se me ha ido. Cuando me ha venido lo que estabas diciendo de... Ya me vendrá. Que como tengo así como bastante información que preguntarte... Vale, entonces digamos que sería interesante eso, que aunque la persona tenga la TSH bien, si tuve sintomatología de hipotiroidismo, ahí como que habría que investigar más todo eso. Y al revés también, hay mujeres que ahora estamos mucho con lo de, no, si hay búsqueda de embarazo, no debería estar más del 2,5, ¿no? El TSH, pero eso también hay que evaluarlo. A ver, realmente, claro, realmente hay un problema con todo eso, que son los discursos extremos. Yo, como más o menos me voy a ir viendo a lo largo del directo, casi nunca, casi nunca suelo hacer aseveraciones como muy, muy, muy directas. Es muy raro. Hemos pasado de un punto de no decir que la función tiridea es importante, al otro punto de decir que por encima de 2,5 no te debes de quedar embarazada. Y eso no es cierto, ¿vale? Lo que sí que podemos decir con seguridad es, con un hipotiroidismo subtlínico, es decir, una TSH por encima de rango, una TSH elevada, o hormona tiridea en la analítica baja, no se recomienda quedarte embarazada, porque podemos tener riesgo de disminución de la inteligencia en el feto y disminución del crecimiento, ya que la hormona tiridea a los adultos nos regula mucho más energía, pero a los niños pequeños y a los neonatos, pues a los no natos más bien, tienen mucha importancia a nivel de crecimiento, tanto cerebral como de crecimiento oral. Entonces, ¿de qué viene lo de la TSH 2,5? Pues la TSH 2,5 viene de muchos estudios, que bueno, de algunos estudios, que han relacionado una disminución de TSH 2,5 en ciertas personas que tienen tales características, que no son todas, que son autoinmunidad tiridea positiva, es decir, tener los TPO y los anti-TG por encima de rango, y haber tenido infertilidad, que en algunos estudios se puede definir como no haber tenido embarazo en más de un año, y muchos otros estudios, que son los que más, haber tenido aborto. Aborto sobre todo, ¿no? Sí, entonces, aborto, aborto, sí. Entonces, de todas maneras, la intervención de tener una TSH por debajo de 2,5 es una intervención tan relativamente segura, que se ha visto que puede llegar a ser positiva, aunque no lo podemos decir con tan con toda la seguridad del mundo y tal y por cual, pues realmente lo solemos recomendar, pero no se puede llegar a decir, porque no está validado por la ciencia, decir que no te puedes quedar embarazada con una TSH por debajo de 2,5. No te deberías de quedar embarazada con una TSH más elevada, una TSH de 4, una TSH de 5, una TSH de 7, sí que ahí tenemos que escribir los médicos actualizados, tenemos que escribir el informe, no se recomienda gestación en el momento actual, pero lo otro es optimizar la fertilidad, hacer que sea más fácil y reducir las posibilidades de que ese embarazo vaya mal. Claro, sería como el equilibrio, ¿no? O sea, buscar como, por supuesto que el equilibrio más equilibrado, por así decirlo, es lo ideal, pero eso no quiere decir que se dé con un TSH de 3,5, incluso con 4 y no pasa nada, pero claro, si hay sintomatología detrás, pues ahí sí que hay que verlo, ¿no? Esas cosas pasan realmente, esas cosas pasan. O sea, hay personas que se quedan embarazadas con esas TSH y yo como médico lo que tengo que hacer es ajustarlo a lo máximo posible de la forma más rápida, porque sí que se ha visto que TSH por debajo de 2,5 o por debajo de 3, sí que hacen que los embarazos vayan mejor, pero no se puede decir que no te puedes quedar embarazada con TSH de 3,5, no sería lógico, porque puede haber cambio, esto embarazo, incluso disminución de la TSH de una forma fisiológica por tu parte, o de tu cuerpo como respuesta natural al embarazo y, pues sí, que es una TSH por encima de ciertos rangos para embarazo, pues sí, ahí sí que sí, suplementar con yodo y suplementar con eutiros, con eutirosía. Pero eso es como todo, que no nos podemos quedar en la lupa, sino que hace una visión muy integrativa, ¿no? Es como la vitamina D, ¿no? O sea, vale, si el rango tiene que estar, pues, bastante más alto de lo que suele estar, pero que hay personas que tienen rango un poquito más justo o tirando... Pero bueno, luego ves que su metabolismo, su salud, está todo en un rango, o sea, en un estado muy bueno. Entonces, como todo, ¿no? Como si nos quedamos con una lupa, pues a lo mejor... Pero si vemos el contexto es lo importante, es lo que es tú de hablar con los pacientes, de ver cómo están, ¿no? Ante todo, cómo están los ciclos, si tiene sintomatología, supongo, típica de hipotiroidismo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, tenemos que pensar que el cuerpo es una cosa muy compleja. El cuerpo es una de las cosas más complejas y complicadas que hay en el mundo. Sobre todo el cuerpo humano, que lo tenemos más estudiado, entonces sabemos más cosas que eso. Entonces, pensar que una cosa es solamente por un solo factor, muchas veces, por no decir siempre, nos vamos a equivocar. Entonces, tenemos que ver como varias cosas. Sí que es verdad que hay factores importantes, como por ejemplo, tener el azúcar en 200, tener el azúcar en 300, que haya que tratar, pero realmente un azúcar de 100, 100 y pico, pues sí, será importante y lo tenemos que bajar para que tenga menos estado metabólico. Pero no puede ser el único factor por lo que no ocurra algo. Lo mismo ocurre con la función tiroidea, que a veces nos centramos mucho en eso. Yo me encargo de trabajar en eso, porque sería perfecto todo el mundo tuviera hiperaguas de la enfermedad, pero realmente también tenemos que poner un poco la tranquilidad y saber decir las cosas para decir que esto es esto y trabajamos con esto. Claro. Vale, pues, ¿cómo...? O sea, explícanos un poquito el hipotiroidismo clásico del subclínico. Bueno, la autoinmune, ya sabemos que ahí tienen que salir los antitPO, antitiroglobulina, todo esto, ¿no? Y también, bueno, más el subclínico, ¿no? Porque también hay muchos casos de subclínico. ¿Cómo se puede, digamos, averiguar o ver señales para...? Primero vamos a ir a la diferenciación de clasificación. O sea, estaría el hipotiroidismo clásico, que se puede decir clásico, o hipotiroidismo franco, que también se utiliza más que el aumento de TSH, la señal de la cabeza que nos dice que necesitamos más hormonas tiroideas, y hormonas tiroideas bajas. Definitivamente eso sería un hipotiroidismo, su nombre me lo dicen, hipotiroidismo franco. Luego estaría el hipotiroidismo subclínico, que esta palabra hay que explicarla un poco más porque puede traer un poco de controversia, decirlo así. Desde el punto de vista de definición, el hipotiroidismo... De definición analítica, el hipotiroidismo subclínico es aquel hipotiroidismo que tiene una elevación de la TSH, pero que las hormonas tiroideas libres, que son las que hacen función dentro de nuestro cuerpo, están dentro del rango de la normalidad. Es decir, nuestro cuerpo se ha dado cuenta que necesita un poco más de hormonas tiroideas, pero por ahora... Funcionable. Funcionando más o menos al rango. No lo sabemos dentro de tres meses o dentro de unos meses, pero ahora está correctamente funcionado. ¿Por qué digo que subclínico es un poco controvertido decirlo? Porque si vamos al origen de la palabra, subclínico significa que no debería de dar clínica, que está por debajo de la clínica. Y eso no es cierto. En muchos casos de muchas mujeres, hay personas que con TSH de 6 o TSH de 5 se encuentran mal. Y es necesario poner el tratamiento, igual que hay otras personas que con TSH de 10 y de 11 se encuentran bien o aceptablemente bien. Entonces, según cada persona, según cada sensibilidad que tenga cada persona, pues en algunas personas habrá que poner tratamiento, y en otras personas pues no habrá que poner tratamiento. También tenemos que ver la edad. No es lo mismo una chica de 18 años que tiene una TSH de 6 que una señora un poco más avanzada de 70 que tenga una TSH de 6. En este último caso sería una cosa casi natural, ya que la TSH va subiendo conforme a la edad y un signo de envejecimiento. Y no tiene nada de malo. Simplemente una adaptación más que tiene nuestro organismo para ahorrar energía en periodos que podemos obtener alimentos de una forma más mal, más diferente porque su organismo no puede hacer tan bien. Pero en personas más jóvenes, incluso que tengan clínica o que quieran quedarse embarazadas, ahí sí que sí, pues tiene necesidad de tener tratamiento y la palabra subclínico a veces puede ser un poco hiriente. Claro. Y que, o sea, para hablar un poquito más sobre todo el tema del abordaje así un poquito más de estilo de vida, nutrición, ejercicio, ¿no? O sea, que ahí supongo que, por ejemplo, en un subclínico sería súper interesante ponerlo, porque claro, puede ser casi, digamos, una parte del tratamiento muy importante, ¿no? Para frenar a que vaya a un hipotiroidismo, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, que siempre supongo que tú también recomiendas bastante, ¿no? Todo el tema, bueno, tú hiciste una ponencia donde yo estuve en Málaga sobre el tema de la alimentación antiinflamatoria y todo este tema, ¿no? Que también, bueno, que todo el tema de la disbiosis o estar con un SIBO, bueno, todo esto está afectando un montón a la tiroides, ¿no? Al final, también yo explico un poco a las pacientes eso que al final es donde más se está gastando la energía o se está robando la energía, la tiroides la afecta, porque es el órgano que, digamos, maneja la energía en el cuerpo, ¿no? Porque si hay una disbiosis, una inflamación constante que está robando un montón de energía al cuerpo, pues ahí, bueno, y los nutrientes, por supuesto, no se asimilan igual, todos los cofactores de eso. Pues, claro, ahí sería como empezar por ahí, ¿no? Empezar a mejorar eso, ¿no? También. Bueno. Has comentado varias cosas, vamos a ponerlas por real. Las recomendaciones que podemos dar de estilo de vida, de alimentación, podemos utilizarlas tanto en subclínicos como en franco con medicación. Lo interesante de subclínicos puede ser, como has dicho tú también, podemos llegar a evitar la necesidad de medicación, que es una cosa que también podemos tener en cuenta y que debemos de poner en la mesa junto con el paciente. No hace falta que se aboque si o sea la medicación, incluso aunque tenga clínica, se puede mejorar con suplementación de cierto tipo de cosas y con cambiar cierto tipo de hábitos de vida. Incluso hay ciertos factores desencadenantes de un hipotiroidismo. En el caso también está el sobrecrecimiento bacteriano que puede producir información crónica, déficit de absorción de micronutrientes que puedan justificar ese hipotiroidismo. Podemos tratar el SIBO y en parte o del todo estaríamos tratando la causa o una posible causa del hipotiroidismo. El problema que tiene el SIBO, y esto también hay que decirlo, no estoy diciendo que no existe esa enfermedad, el problema es que todavía hay muy poca evidencia basada sobre el tema. O sea, la medicina, lo que tenemos es que nos asentamos sobre muchos años de investigación de un tema. Yo no quiero decir ni que sea más, ni menos importante, ni que sea más, ni menos cierto. Pero el problema es que los estudios de tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, el que yo estoy utilizando es de 2020 y es de los primeros que hay. O sea, de los primeros, el de pigmenté, el que se utiliza mucho. Y otras enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis o la gripe, llevamos siglos. Entonces, siglos o decenas de años tratándolas. Entonces, tenemos como más información, podemos decir las cosas de una forma más categórica. Por eso, hay veces que podemos tener confusiones o podemos tener cambios de opiniones y tal. Y no decirlo del todo seguro. Por eso, es interesante también decir eso. Claro. Sí. El tema también del ejercicio, de que se habla mucho ahora, hasta hace poco, o de la alimentación también, que están cambiando como muchas cosas en poco tiempo. Que antes se daba más importancia al cardio, ahora se sabe que la fuerza es más importante prácticamente para casi todo, incluso para el tiroides, el ejercicio de fuerza. O, por ejemplo, de las cinco comidas al día y ya se ha desterrado. Bueno, que hay muchas cosas, que estamos ahí como muy nuevos. Y que tiene su lógica, pero que todavía hay como la evidencia empieza a ser desde hace muy poco. Hay que pensar que la nutrición es una ciencia que es muy cambiante. Y esto es para bien y para mal. Muy cambiante porque vamos a intentar, porque todos los profesionales tenemos la intención siempre de dar lo mejor a los pacientes, vamos intentando buscar qué es lo más cierto y qué es con lo que mejor podemos ayudar a la gente. Pero lo malo que tiene eso es que vas dejando como mensajes contradictorios que a veces pueden marear más que dar un mensaje claro y luego también está los que marean ya de una forma más o menos intencionada que también existen. Vamos a decirlo que también existen. Entonces, hay muchos cambios en lo que se recomienda tanto de ejercicio, ¿vale? Realmente el ejercicio de intensivo, extenuante, aeróbico, de salir a caminar una o dos horas o salir a correr X tiempo, pues hay muchas veces que no era beneficioso y lo fastidioso de todo eso era que una persona que hacía esto para cuidar su salud se encontraba con un resultado negativo. Entonces, si me voy a encontrar con un resultado negativo y esto me cuesta un esfuerzo porque hay veces que cambiar nuestro chip, cuesta un esfuerzo, pues voy a volver a lo antiguo que es incluso hasta peor a veces o similar, pero no se enfocaba en algo que fuese verdaderamente beneficioso para él y poco a poco vamos viendo que realmente ejercicio intensivo tipo HIIT, tipo HIIT, internal training, ejercicio tipo CROWFIT, ejercicio tipo fuerza son más beneficiosos en cambiar nuestra composición corporal, es decir, tener más músculo y menos grasa, que es lo que al final por salud y por estética que también es importante nos acaba interesando y a nivel de cambiar nuestra analítica y a cambiar nuestra salud es mucho mejor el ejercicio de fuerza, que sí, que lo puedes acompañar de una vida activa, pero habría que priorizar y vamos a tener mejores resultados priorizando ejercicio de fuerza y siempre hay que guardar un tiempecito en la consulta para decir eso o al menos intentarlo. Claro. Dime, dime. Sí, y luego lo de las cinco comidas al día y todo eso, pues, realmente, era un estudio que se hizo que decía que la gente comía cinco comidas al día tenía mejor peso, pero eso no es tan cierto y se ha visto que personas que hacen una, dos, tres comidas sí, sin algunos hábitos saludables, porque el problema era los que hacen una, dos, tres comidas con hábitos desestructurados, porque es más típico en la vida real, es más típico las personas que hacen muy pocas comidas al día que tengan unos hábitos muy desestructurados o que la comida única que hacen al final de la noche o al final de la tarde sea desastrosa porque has acumulado todo el hambre, toda la ansiedad del día, la has acumulado y la has depositado en esa comida, es una conducta totalmente normal que hay que culpabilizar o que hay que gestionarla para que sea una cosa mucho más saludable, pero si tenemos unos buenos hábitos y el patrón dietético es adecuado, da un poco igual, no se ha demostrado que sea una cosa mejor ni peor que sean dos, tres o cinco, cada uno se va a beneficiar de una estrategia u otra y es ahí donde hay que hablar con la gente, hay que pasar tu tiempo y hay que trabajar eso. O sea, individualizarlo, ¿no? Que cada uno, por supuesto, no hay cualquier otro. Y el tema de todo, bueno, el estrés, ¿no? Es que eso es un tema para la tiroides, ¿no? Es lo, yo creo que me encuentro con consulta lo más difícil de, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hoy en día hasta es más fácil que se siga pautas nutricionales, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Es decir, vale, pues he cambiado esto por esto, estoy comiendo más esto, tal, pero que está siendo lo más difícil que tenemos hoy en día es el tema del estrés, ¿no? Y eso, la tiroides, bueno, y eso de que hay más mujeres con hipotiroidismo, eso también es un tema interesante, ¿no? Sí, primero tenemos que pensar que la causa primera de hipotiroidismo en países desarrollados sería la patología autoinmune y las mujeres por desgracia obtener más frecuencia de desarrollar patología autoinmune y luego hay otra cosa adicional que forma parte de la medicina a las mujeres se les hacen más pruebas de hormonas tiroideas no porque ellas las cuidan sino porque les suelen cribar por gestación por cualquier cosa o porque acaban yendo por seco de género acaban yendo un poco más al médico por cosas que puedan tener relación con la tiroides y se le acaba pidiendo más pruebas de TSH se le acaba cribando más TSH que a los hombres eso es así y entonces en parte por esa causa y en parte porque si busca encuentra pues acabamos teniendo más mujeres que acaban teniendo hipotiroidismo claro luego lo siguiente sería lo del estrés vivimos en una sociedad que es como es sociedad capitalista o moderna para lo bueno y muchas veces para lo malo entonces lo que tenemos que intentar hacer es primero priorizar en lo importante aprender a decir que no y manejar ciertas pautas que nos puedan ayudar a desestresarnos encontrar ciertas actividades que sean placenteras o a lo mejor muchas veces una cosa que ayuda mucho y que a mí me ayuda personalmente un montón es pararse o sea un día o otro y esto es un consejo que yo doy a veces y es súper poco popular y realmente no voy a hacer ningún reel de esto pero a mí me sirve mucho un sábado o un domingo quédate tranquilamente en tu casa párate piensa sobre dónde está a dónde va y cómo vas a encontrar hueco para hacer las cosas que a ti te sienten bien y que a ti te ayuden a progresar llámalo sobrevivir o tal pero el hecho de lunes a viernes trabajo como una trabajo porque el horario que me toca es mi trabajo que eso lo necesito para vivir para las facturas que es lo que hay y luego los fines de semana salgo intento hacer hipercompensaciones o todo ese tipo de cosas pues real a veces acabamos metiendo en un ciclo de estrés y de agobio que muchas veces se puede parar diciendo oye mira hoy hoy no quiero salir hoy no estoy bien o no estoy primero salir quedas tranquilamente te escribes escribes si te ayuda a escribir o reflexionas sobre todo eso te paras paramos relajamos apagamos el móvil y eso y eso ayuda muchísimo a desestresarte cada hacerlo semanal o hacerlo mensual y es una cosa que es gratis claramente gratis incluso ahora y ayuda muchísimo a mí personalmente me ayuda mucho y me ayuda tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista personal y a mejorar qué bueno pues sí lo que has dicho de aprender a decir que no aprender a decir que no tanto hacia afuera como hacia adentro yo hoy en día me encuentro como más bien el segundo problema no es que hacia afuera también cuesta poner límites ¿no? y decir que no para no agotarnos y no agotar a ese tiroides también pero también hacia adentro es decir para porque uno una misma uno mismo al final es el el que no para muchas veces ¿no? entonces es curioso porque yo doy bastante también ese consejo bueno lo hago yo también y las pacientes sobre todo las que están en una acción y productividad constante de no parar y yo le llamo la cita contigo misma es de parar entonces digo una tarde o una mañana la cita contigo misma en el sentido de que no vale el Netflix siempre digo yo no vale el Netflix es de parar y como mucho relajarte o hacer algo que te gusta pero no con una finalidad ¿no? o sea pues yo que sé cualquier cosa pero no porque hay que hacerlo por algo ¿no? entonces el disfrute el placer ¿no? todo eso también es una forma de parar y que hay gente que le cuesta un montón porque siempre estamos como en el en el hacer y eso es verdad que que en mujeres con problemas de tiroides están como como siempre muy agotadas ¿no? yo las veo como siempre muy agotadas y es verdad que que sí que eso sería como lo interesante bueno supongo que el mindfulness también para algunas personas que les va bien sí el mindfulness para algunas personas que les va bien y hay otras personas en las que no no está no está indicado cada persona tiene su 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 propio tratamiento su propio sí lo que les va bien y me gusta mucho manualidades manualidades ese tipo de dibujo de mandala hacer purles aunque suene antiguo aunque suene a no joven pues realmente este tipo de actividades vienen muy bien porque nos estamos centrando en el aquí y en el ahora y esto a nivel mental es un descanso y aunque pensemos que es una cosa que nos sirve para nada ayuda mucho a generar nuevas ideas generar neurotransmisores que nos ayuden a servirnos mejor y a bajar cierto tipo de hormonas que nos puedan desfavorecer puede ser hormona actividad hacia alguna actividad o hacia otro tipo de hormonas como por ejemplo hormona sexual estar en actividades como por ejemplo búsqueda de fertilidad que también es una cosa que es bastante estresante que tienen muchos problemas a nivel psicológico emocional que sí que son personas que tienen mucho desgaste pues eso les puede ayudar a estar mejor y al final acabamos consiguiendo mejores resultados con eso claro si ese es el tema que más tenemos que trabajar todos en esta sociedad yo creo y bueno en cuanto a nutrición bueno tú además cuando dijiste la ponencia sobre alimentación antiinflamatoria básicamente dijiste la dieta mediterránea como diciendo si es que ya lo tenemos lo único que bueno que por supuesto que la dieta mediterránea quitando todas las moderneses de procesados que nos hemos inventado en los últimos años pero dieta mediterránea que al final tampoco hay que irse a moderneses ¿no? de hoy en día con la con la dieta antiinflamatoria yo tenía un problema ¿vale? yo abrí el ordenador busqué hice una búsqueda bibliográfica de dieta antiinflamatoria y el problema que yo me encontré es que había muy poco escrito para todo lo que hay en redes sociales o sea veíamos muy poquitos artículos y mucho mucho ruido en redes sociales entonces ¿qué es que es lo que pasaba? ¿se lo están inventando? no no se lo están inventando y no quiero acusar de eso pero la dieta antiinflamatoria como tal no estaba bien definida no estaba bien definida por organismos internacionales por dietistas nutricionistas por estudios entonces ¿qué es la dieta antiinflamatoria? pues la dieta antiinflamatoria es una dieta mediterránea porque muchos de los estudios que acababan poniendo en el titular acaban saliendo en los periódicos como dieta antiinflamatoria era una dieta mediterránea o muy parecida a la dieta mediterránea con algunos extras ¿vale? algunos extras como a potenciar alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias reducción de cierto tipo de alimentos que tienen propiedades proinflamatorias y eso acabaría siendo una dieta de patrón antiinflamatorio y por decirlo de una forma más ligera pues una dieta antiinflamatoria y eso fue al final me ayudó a encontrar evidencia para hacer luego la charla y poder hablar de que la dieta antiinflamatoria sí que es verdad que puede ayudar a patología digestiva patología tiridea y lo que hemos venido aquí a hablar a patología de fertilidad mejor claro la insulina todo al final mejoran muchos parámetros mejoran muchos parámetros se puede decir sobre todo en personas que tienen un grado de inflamación crónica por X motivo llamarlo autoimmunidad llamarlo patología digestiva llamarlo estrés o agobio que puedan producir esa información crónica de bajo grado inflamación de tener un fremón o de tener una celulitis pero que acaba siendo negativa para nuestra salud claro el tema del gluten supongo que bueno en el caso de autoimmune lo evitaríamos ¿no? lo reduciríamos y si no es autoimmune yo con el gluten tengo otra otra posición como muy intermedia o suave tenemos que pensar que el gluten solamente lo podemos decir de reducir con toda la boca grande es decir boca grande significa con toda la evidencia por detrás así haciéndome de líder y de apoyadores cuando tiene celulatía o cuando tiene celulatía o cuando se demuestra que tiene sensibilidad al gluten luego podemos hablar podernos hablar si hay ciertas personas que la ingesta de gluten le viene mejor o peor ya sea porque sea el gluten per se el gluten como sustancia o los alimentos que acompañan al gluten que también hay que hablar de eso entonces los alimentos que acompañan al gluten normalmente no son alimentos que son imprescindibles para la vida ningún alimento es imprescindible para la vida pero los alimentos que están acompañando al gluten son imprescindibles se podría decir porque son en ser ¿Pero tienes a elementos tipo bollería y eso? Sí son harina son harina bollería ultraprocesado porque el gluten y los alimentos del gluten pues son alimentos que se conservan bien tienen una textura agradable y en general pues suele tener una practicidad que es el sabor o como nos gusta el sabor en la boca muy aceptable entonces la reducción del gluten a la máxima potencia que nos pueda permitir nuestra vida social y nuestro condicional pues nos puede venir bien en algunas personas en otras le va a dar exactamente igual y hay que decirlo porque lo que me dice la ciencia hay muchas personas de pacientes míos que notan mejoría con la retirada del gluten hay otro paciente un poquito menos porcentaje con la eliminación del gluten y hay otras personas que o no me lo dicen o me lo dicen de que no notan ningún cambio entonces en ese caso como son alimentos que no son recomendables no voy a fomentar la ingesta del gluten porque son alimentos que yo prefiero priorizar verduras vegetales alimentos más densos nutricionalmente hablando que las cosas del gluten entonces ahí está la ventaja adicional al gluten no solamente esa teoría que hay que hay varias teorías de decir que es inflamatorio que aumenta la permeabilidad intestinal que puede generar alteraciones en las funciones anti-inmunes que hay ciertas teorías y hay ciertos estudios que pueden pasarse en eso lo único que pasa es que todavía les queda un poco por demostrar la mayor parte de las ventajas de la retirada o reducción del gluten está en eso como siempre individualizarlo también veo que tú hablas mucho con los pacientes que les pregunta cómo te sientes pues si te lo quitas estás mejor pues obvio que hay muchas otras opciones ¿no? otros cereales o tuérculo hay muchas más cosas que y cosas sin gluten y también otra cosa interesante también que yo veo mucho es que no es solamente el gluten como tal sino que cómo se ha elaborado es decir por ejemplo el pan las porquerías de panes que hay o por ejemplo un pan antiguo como antiguo como de fermentación lenta sin procesar o sea con harinas buenas ¿no? entonces claro eso es es que siente de otra manera yo por ejemplo lo noto es decir no lo mismo un pan tradicional de masa madre etcétera que por ejemplo el pan este de una pizza o de así de la calle ¿no? entonces claro al final es como que que no es que sea blanco y negro todo y que también cada uno tiene su tolerancia todos los días come gluten y dice ay pero luego pues bueno un día a la semana no pasa nada lo notas un poco quizá la digestión un poco más pesada ¿no? aquí no le sienta pesado un plato de pasta digo yo es una cosa que casi todo el mundo lo nota ¿no? porque cuesta digerir ¿no? el gluten en general pero bueno que entonces el tema autoinmune sí que a lo mejor lo verías más lo recomendarías más sí podemos hacer la prueba de reducción y vamos trabajando sobre eso así que entraría dentro de lo que son alimentos a reducir que puedan tener propiedades antiinflamatorias sí que entraría en eso entonces cuanto menos mejor ya que acompaña alimentos que no son del todo positivo y podemos darle una chance a esas teorías que todavía pues les queda algo de tiempo por trabajarlo claro el tema de los lácteos como lo bueno supongo que los azúcares tenemos todos clarísimo de que no pero el tema de los lácteos por ejemplo lácteos de vaca que cada vez están como más visto como que puede ser un poco inflamatorio sí respecto a los lácteos de vaca no son todas las proteínas de la leche de vaca hay dos tipos proteína de la leche de forma muy 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 resumida que no viene aquí ningún tecnólogo de los alimentos a regañar porque tendría razón la verdad sería caseína y proteína de suero de la leche ¿vale? por ponerlo en un grupo entonces la que es proinflamatoria sería la caseína ¿qué pasa con la leche de vaca? que tiene el mayor porcentaje de caseína y eso va a ser más proinflamatorio y va a producirnos por una peor digestión por su composición tanto de grasa y de caseína que otro tipo de lácteos ¿vale? no serían todos los lácteos sino que serían priorizando tanto priorizar los lácteos de cabra o de oveja ¿vale? porque tienen ciertas propiedades que pueden hacer que sean menos proinflamatorios y más digeribles y luego si son alimentos de leche de vaca parcialmente o totalmente fermentados pues eso ayudará a que sean menos proinflamatorios pero esto muchas veces lo hablamos mucho y nos centramos mucho en este discurso pero tenemos que situarlo de una forma más lógica en la pirámide de cuidado la pirámide de cuidado esto no es la base esto de que acabamos porque no olvidamos tanto en la base retirada de gluten o reducción de gluten y reducción de lácteos está cerca o ove la pirámide es la cúpida de la pirámide junto con la suplementación las bases son cuidado emocional alimentación saludable y ejercicio físico de calidad totalmente cierto yo creo que las personas buscan como un poquito el ¿cuál es la clave? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que tomar? y a veces como es que no claro y requiere tiempo requiere un proceso requiere adherencia también ¿no? a los hábitos de vida que no es muy rápido o sea que requiere un poco de tiempo y es lo que tú dices también un poco de prueba de error de haber pues que muchas veces hay personas que empiezan a hacer ejercicio de fuerza y les mejora bueno una barbaridad o a lo mejor hay personas que su clave está más en el estrés y a lo mejor son personas que no tienen mucho estrés yo veo mujeres que no que no tienen estrés tú las ves y dices no, sí mi trabajo bien yo bien pero internamente para ellos el tener un poco de estrés ya le afecta que cada cuerpo es un mundo esto es una cosa que no está muy respaldado por grandes estudios ni por nada pero sí que es verdad que hay personas que tienen sensibilidades diferentes mismo modo que tenemos una sensibilidad diferente para el dolor y eso más o menos está afectado entre el discurso general de la gente sí que es verdad que hay sensibilidades para hormonas teorideas para estrés para ejercicio para sedentarismo para cierto tipo de comida hay personas que tienen más sensibilidad o les genera una respuesta más fuerte de cierto tipo de estímulos y hay personas que les dan más igual unas cosas que a otras personas pues les fastidiaría bastante sí, sí sí, sí todo un mundo no todo esto pues no sé Joaquín a ver qué más bueno yo tenía apuntado un par de cosas pero para no alargar por ejemplo bueno el tema de la homocisteína también supongo que a veces será interesante mirarlo por el tema de los cofactores ¿no? todo este tema ¿qué es la homocisteína? la homocisteína por explicarlo bien porque hoy he tenido hoy no voy a decir el nombre del paciente pero he tenido un paciente que tenía hiperhomocisteinemia y no sabía lo que era tenía elevación de la homocisteína que nos indica que hay algo incorrecto a nivel de la transformación entre ácido fólico y vitamina B12 ¿vale? porque esas se acaban apuntando en homocisteína entonces si hay algo incorrecto en esa como en esa transformación hacia cualquier otra sustancia se va a elevar la homocisteína porque es como un metabolismo intermedio como si es el paso intermedio de la fábrica lo que hay antes de esa fábrica que no funciona pues se eleva y muchas veces pasa eso como por ejemplo la hiperplasia superrenal congénita u otro tipo de enfermedades no vemos lo malo no vemos lo que nos falta sino que vemos que sobra algo que estaba antes que no debería de estar tan elevado entonces lo importante para fertilidad sería potenciar vitamina B12 ¿vale? para intentar bajar esos niveles de homocisteína para que empiece a funcionar un poquito más la máquina y luego en fertilidad también importante ácido fólico y muchas veces importantes formas activas de ácido fólico como por ejemplo el soborín el folínico ácido folínico que tiene mayor actividad y que reduce mejor la hiperhomocisteína el problema de la homocisteína no es solamente ese déficit o esa falta de metilación de B12 y de ácido fólico sino que también se ha demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular independiente es decir solamente por tener eso elevado tenemos más riesgo de cosas malas que un infarto un histus descarga de herida es un factor de riesgo cardiovascular que cada vez se le está dando más importancia incluso los lípidos también estaría la homocisteína vale genial porque la relación de la homocisteína ahora mismo con la tiroides en qué sentido pregunto en sentido de fertilidad o en sentido de desequilibrio hormonal o mucho obviamente o sea lo que indica eso lo que indica es un déficit a nivel de metilación de ácido fólico y de vitamina B12 y bueno pero si tiene ese factor de ese tipo de micronutrientes la fertilidad va a ser peor y sobre todo si tiene un déficit de ácido fólico pues hay problemas graves posibles problemas graves dentro de lo que es la gestación entonces es mejor tratar eso y puede ser una causa de aborto entonces por eso es un tema que escucho que también se pide bastante cuando hay alteración la T4 T3 como que la conversión claro al salir la homocisteína alta pues bueno muchas veces suele ser porque picandina es una forma es una forma indirecta o al menos yo lo entiendo así no sé si hay algún algún bache en mi conocimiento que puede ser perfectamente que no sepa bien de ese tema yo lo entiendo como vitamina B12 y ácido fólico son importantes para la función tiroidea para generar todo ese tipo de cosas si tenemos elevación de homocisteína es una forma también útil de ver que hay una falta verdadera de vitamina B12 o de ácido fólico porque puedes tener elevación de la homocisteína con vitamina B12 y ácido fólico normal eso significa que puedes tener lo normal en la analítica en una parte pero que te haga falta por otros motivos porque tienes la homocisteína alta genial pues nada pues así por hacer un resumen como hemos hablado así al principio de la salud hormonal y ciclomestral o sea patologías o desequilibrios que tú veas muy relacionados con la tiroides que se vea mucho además de la menorrea podríamos decirle el síndrome bariopoliquístico sí sí es decir personas que tienen hipotiroidismo tienen un poquito más de riesgo de tener síndrome bariopoliquístico y viceversa personas que tienen síndrome bariopoliquístico tienen más prevalencia de detección de tiroides de hipotiroidismo y algo más por ejemplo que tú veas así relaciones elevación leve de proelastina elevación leve de proelastina junto con fase lútea insuficiente es decir niveles bajos de progesterona durante la fase lútea que puede tener relación con bajos resultados de fertilidad por decir una forma fina también tiene bastante relación y luego otra cosa que también tiene mucha relación que estoy viendo cada vez más es SIBO con el hipotiroidismo o sea realmente el SIBO puede causar hipotiroidismo y los pacientes con hipotiroidismo tienen más tendencia a desarrollar SIBO porque tienen un intestino o un sistema digestivo relativamente más lento y algo más así que tú puedas decir por ejemplo de la endometriosis ¿has usado alguna relación o así? no tanto sí parecido una relación parecida a lo que es el seno de valio poliquístico pero no he visto tanto no he visto sí que es verdad que puede tener también relación pero no he visto tanto bueno yo veo bastante el tema de progesterona en consulta sí que lo veo bastante y a lo mejor reglas más escasas sí en reglas más abundantes sí bueno sobre todo el tema de la fase lútea como más corta que bueno la relación que suele dar es porque como no hay tanta energía para madurar el ovocito por lo tanto el cuerpo lúteo pues como es débil y como que da menos niveles de progesterona pero también dura menos y la fase lútea es muy corta y eso se ve y también son mujeres que a lo mejor ovulan un poco más tarde también no es que tengan valio poliquístico pero a lo mejor eso pueden tener ciclos de 28 a 30 pero ovulan tarde y fácil de acortar cuando ellas creen que ovulan el día 14 y no claro pero ese tipo de cosas que tienen que poner a mirar ciclo y todo eso para que te cuente y trabajo un trabajo gordo eso con el método sintotérmico se ve súper bien con la temperatura basal y se ve mucho en casos de bueno que se les acompaña con muchas mujeres muy frioleras siempre muy frío la energía baja bueno en fin síntomas de posible subclínico o no entonces bueno ahí siempre sale siempre yo les digo revisar la tiroides a ver cómo está porque puede ser una cosa que es bastante bastante razonable por tu parte pues muy bien así que nada yo creo que concluimos con que los hábitos de vida y daría para varios directos lo más importante ¿no? o sea que al final es como ah vale sobre todo desde el punto de vista de alimentación por decirlo por una línea resumida priorizar el consumo de alimentos vegetales que están relacionados con mejor salud mejor fertilidad y mejores parámetros en muchos muchos alimentos que me perdonen la gente que haga dieta camígora dieta keto o lo que sea pero realmente con la evidencia de la mano el predominio de vegetales en la dieta igual a mejor peso y muchos mejores parámetros alimentos frescos alimentos de calidad que el ingrediente principal sea el mayor porcentaje posible si puede ser jamón cocido y usualmente ser jamón cocido pues sería lo más óptimo pero el problema es que eso es difícil de obtener hacer ejercicio de fuerza cuanto más resistencia y más pesado se mueva de forma adaptada pues bastante bastante mejor para nuestro organismo tanto a nivel de calidad de vida esperanza de vida y estética que también para mí es bastante importante y priorizar descanso y manejo de estrés que también al final con todo esto se nos olvida que también es una parte importante de nuestra salud y la cita con uno mismo o una misma ¿no? Sí, sí lo que he dicho yo de pararse y escribir eso es la que yo he hecho y ha sido antes y después y me ha ayudado mucho a muchos niveles no solamente personal sino también laboral y me ha ayudado muchísimo Qué bien porque nosotros lo hablamos mucho en el área de salud femenina hablamos mucho de esto pero que tú como hombre pues también que lo que no sé que aquí como estamos estamos en una comunidad instana yo por lo menos bueno más del 90% de personas que me siguen son mujeres pero es verdad que los hombres también o sea que somos al final el estrés nos afecta a todos por igual y que necesitamos eso de parar en este mundo tan acelerado la verdad y tan sobre estimulado y y nada pues eso poco más pues nada Joaquín pues muchísimas gracias por el me alegro me alegro mucho de haber podido hacer un directo contigo con una persona de mi tierra y vamos cuando quieras por cualquier colaboración con cualquier cosilla pues ya sabéis que aquí estoy en este contexto pues muchísimas gracias lo voy a dejar aquí guardado a ver si lo hago bien lo he preguntado que lo he preguntado varias veces que eso es buena señal ¿el qué? que es buena señal que te preguntes si se va a quedar guardado sí 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 porque es que una vez no lo hice bien lo guardé pero bueno lo voy a hacer bien porque a veces recuerde sí hay veces que nos fallan las tecnologías pero vamos que casi que siempre se queda guardada la cosa pues nada un abrazo no sé si alguien tenía alguna pregunta o algo yo creo que ha habido alguna lo único que hace que ya se han perdido en esa entre que sale vale si no en los comentarios se puede poner en el directo en los comentarios yo normalmente si es pregunta general y tal y más cual yo lo no me importa en un tiempo que te saque acabo contestando perfecto muchas gracias un abrazo muy bien y a cuidarse hasta luego muchas gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.